Iniciamos esta última jornada del Américas Cup Partido en diferido entre Cusamba y los Bulls 9 de la mañana con 22 minutos aquí en el Halpatio Kipar de Stuart y vamos con la formación de los 5 iniciales Bulls con Juan Carlos Martínez en la portería Jerry Allen, Carlos Huerta Michael Paredes y Cristian Rivas Cusama con Jay Valencia Roberto Maravey Eric Pardo y Diego Panela Vélez Dirigen los jueces Cardona y Ruda el ataque de Bustamante Maravey con Bustamante remate de distancia el despeje de Martínez primer minuto y medio del partido Rivas iniciando la carga de Bulls dispara el Paredes atento Jay Jay Valencia Bustamante Panela Martínez en el despeje Salida Rivas con Paredes Papo Maravey Papo Maravey Bustamante Bustamante Vélez Pardo buscando el espacio del elenco colombiano el elenco de Barranquilla Barranquilla Panela Pardo Maravey ahora los que controlan las acciones son los Bulls Rivas Rivas Salida de Vargas Carlos Alberto Huerta Carlos Alberto Vargas Rivas Vargas Adel Paredes Recupera Kusama a través de Maravey el trazo en diagonal para Pardo y la devolución para Bustamante Raúl Chipichipi Bustamante co Esperando Bulls en su sector Ambos elencos con cautela Cuando enfilan en ataque Cinco minutos Intentaba Bulls limpia la casa El Papo Con Panela Justamente La contra de Bulls a través de Paredes Disparo del Negro Vargas Rivas Merodeando en el área de Cusamba Con el Negro Vargas Allen Rivas Rivas Bustamante La disputa entre Vélez y Vargas Con falta Del Barranquillero Dicen los jueces Penal Justo cuando iba a rematar Panela Rivas 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 La engancha Sanciona el juez Cardona desde el punto de los 5 metros 40 Se ubica el Papo Se ubica el Papo Abre la cuenta Abre la cuenta Abre la cuenta a favor de Cusamba Intentaban Paredes Hacia lo propio Allen Rivas el último intento Se resbaló Panela Abre la cuenta Abre la cuenta Abre la cuenta Abre la cuenta Dominique Ya Diego Vélez Se recupera. Partido a líneas generales de Guante Blanco. Con dos equipos que se respetan, que se tienen estima. Y sigue por aquellos derroteros. Remate de Maravé. Ingresó Mikey LaMaya por Panela. Salida de Jerry Allen. Con Rivas. El Negro Vargas. Cristian Rivas merodeando en el área de Kuzamba. Salida de Kuzamba a través de Maravé. Combinaciones con LaMaya. Hiciste Michael. Se anticipa el otro Michael Paredes. Con Rivas. El Negro Vargas. Rechazan el aire del Papo. Alen Vargas. Interviene el Papo. Alen Vargas. Combinación con Raúl Gustavante. Cayo Pardo. Cayo Pardo. Ante. Un tope ahí con Jerry Allen. Salida de Rivas. Salida de Rivas. El portero colombiano. Y hay tiempo solicitado por Kuzamba. No. engo caros. Vamos allá. Sí. Vamos a ver. Gracias. 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 Con Amaya, Bustamante, Depeque Martínez, Bustamante, Marabéi, Carlos. Salía de Bulls buscando el empate. Gracias. Gracias. Rotando la pelotita en el elenco de Bulls. Buscando el espacio, los barranquilleros. Se le acabó el tiempo de posesión. Buscando el espacio, los barranquilleros. Se viene la contra de Kuzamba con Pardo y Amaya. Buscando el espacio, los barranquilleros. Guadalajara. 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 que hay tiempo fuera Gracias por ver el video 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 Volvemos 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 Vamos con el segundo Rivas Allen Allen Salía del baldo Salía del baldo Vuelvemos Salía del baldo Salía del baldo El disparo de baldo El disparo de baldo El disparo de pared Con el disparo de baldo Con el disparo de baldo de baldo El disparo de baldo Marabéi. Bostamante. Negros Rivas. Negros Rivas. Caída de Rivas con Marabéi. Jugada casual. Vargas no puede dar la dirección de ese remate. Interviene. Iglesias. No puede dar la dirección de ese remate. Salia Amaya. Salia Amaya. Salia Amaya. Salia Amaya. Vargas se acabó el tiempo en posesión todo lo reiniciará Kuzamba Raúl con el Val de Iglesias Marabey Bustamante Iglesias Juan Carlos Martínez en dos tiempos intentó salir Jerry Allen con Mike Paredes Cristian Rivas Próximo Rí酬 Azul Intento de ataque de Pulse. Romate desviado de paredes. Retorna Panela. Amaya. Maravey. Disparo al Negro Vargas. Atente, Jey Valencia. Diarrdoa Panela. Diarrdoa Panela. Adeogato. Diarrdoa Panela. Interrecazione. Amaya La deja pasar el negro Vargas Rivas La marca Iglesias Allen Intentaba con samba Si hay tiempo solicitado Gracias 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 Lo inicia Kuzamba Con Amaya Combinación con Eric Pardo 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 Paredes Paredes Juego Díaz Paredes Jay Valencia Atento Pardo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nueva ocasión creada por Cusamba. Cristiiste Manela. Atento Martínez. Gracias. Gracias. El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya Guardo Salí el Bulls Arriba Tiempo solicitado El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya El huevo Díaz le gana el que envive a Amaya Gracias por ver el video. Díaz Vargas. 50 segundos y se acaba el partido. Ahora resbaló Carlos Alberto Vargas. 50 segundos y se acaba el partido. J. Valencia en la contención pegado en el primer palo. Remate de Mike. Salido de Manela. Se termina el partido. Victoria de Cusamba. A despedir a los jugadores y a nosotros también por el momento.